¡Muy bien! Bueno, muy bien, ya 11 de la mañana, 19 minutos en toda la República Argentina Momento de recibir nuestra primer telefónica de la mañana Así es, Tony, vamos a charlar con Iván Calí Velasco, director de asesoría letrada Iván, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, queremos charlar con vos un poco acerca de la ley de lemas Ayudarle a todo el mundo a que entienda de qué se trata Hablar de las ventajas, de la importancia de este sistema eleccionario Bueno, dale. Bueno, creo que ya de público y notorio conocimiento que desde la semana pasada Se produjo la media sanción del proyecto de lemas que se envió desde el Poder Ejecutivo Provincial Y trae aparejado, por un lado, lo que es la derogación de la ley de paz de las primarias abiertas y simultáneas Y la implementación del sistema de lemas, que es un sistema electoral de votos simultáneos y acumulativos ¿Bien? Simultáneos porque prevé la realización en un mismo acto electoral de las elecciones generales y la división de internas partidarias Esto trae algunas ventajas en cuanto a lo que se refiere, en primer lugar, a la cantidad de elecciones Que se estaban realizando y de paz nosotros teníamos un mismo garantizado de dos elecciones en un año, un mismo ¿Bien? Cuestión que nosotros vimos que en el 2019 se realizaron cinco, en el 2021 cuatro Y que la afluencia de la población a votar siempre está disminuyendo Y claro, porque termina cansándose la gente No, pero aparte, no nos habíamos dado cuenta, pero eso es una barbaridad Es mucho Cinco en un año Sí, sí, además el gasto El gasto, claro, por supuesto Sí, ese es otro aspecto, no solamente tuvimos en cuenta el tema de que la gente evidentemente no estaba queriendo ir a votar Sino que también lo que implica en cuanto a las derivaciones de los dineros públicos Realizar una elección y garantizarle la logística como si fuera el 100% del padrón Y que va del 1%, un poquito más del 1% como sucedió con las primarias del año pasado Bueno, de algún modo es un despropósito administrativo y de los recursos Entonces con esto, con la acumulación de elecciones en un único acto electoral Bueno, estamos produciendo además un ahorro muy importante para la provincia Bien, bien, bueno, contanos cuáles son las ventajas de la ley de lemas Bueno, ventajas, como venía diciendo, bueno, que la gente no va a tener que ir a votar tantas veces en un año calendario En segundo lugar, el ahorro que produce Y en tercer lugar, otorga mayor representatividad a los partidos políticos Ahí está Ese es un punto que nosotros evalcamos mucho de ver Si nosotros derogamos, ¿qué va a pasar con la ley de lemas? Bueno, creo que ahora con la ley de lemas se refuerza el sentido de dirimir internas Y le da mayor representatividad a todos los partidos políticos Incluso los partidos más chicos, los partidos vecinales de las localidades más pequeñas Bueno, van a poder ir a una elección general a dirimir sus internas Y así mismo van a poder ir a la gran elección, por decirlo de algún modo Evitando el piso objetivo que por ahí podía llegar a tener la paz Que no pudieran ir los partidos, que no pasaran el piso actual determinado No pueden ir a la elección general Bueno, ahora van a poder ir todas y todas las expresiones políticas Eso da mucha más representatividad y cercanía con la población Bueno, Iván, para aquel que todavía no se ha enterado o tiene algunas dudas Explicarnos, mejor dicho, lo más sencillo posible ¿Cómo funciona la ley de lemas? Bueno, yo siempre hago un ejemplo con el tema de lemas Porque se entiende mucho mejor que explicarlo jurídicamente Expliquemos primero qué es un lema Un lema es un frente, un partido o una alianza Y los sublemas son las fracciones de ese lema Acá, un proyecto Es un proyecto, un lema es un proyecto político Y los sublemas son fracciones de ese proyecto político Perfecto Que van a competir entre sí para ver cuál es la que va a representar el lema Hagamos un ejemplo, ¿no? Sí Hagamos un cuento en la elección de gobernador Sí Muy bien En la elección de gobernador hay dos lemas Por ejemplo, ¿no? Un lema puede ser Pongámosle el nombre que queramos así Sí, blanco y negro Pongámosle colores Ahí, a ver ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos Ahí sí Ahí se escucha bien Sí, dijimos Pongámosle colores Supongámosle El lema Carne Y el lema 2 El lema plantas Sí Bien El lema 1 tiene algunos sublemas Los sublemas van a ser distintos cortes de carne Claro Y el lema 2 son plantas Las diferentes plantas Los sublemas van a ser distintas especies de plantas ¿Bien? ¿Cómo va a ser la elección pregobernador? Bueno, hagamos cuenta que el lema 1 Que es el lema carne Sacó el 55% de los votos Ese 55% Y el lema 2 sacó un 45% Está bien, Iván ¿Cómo se distribuye? Claro Para dejarlo en claro Ese 55% de carne Es 10% que sumó No sé La blanda 15% que sumó la costilla No sé Todo eso hace ese 55% Exacto Claro Se acumulan los votos de los sublemas En este caso los cortes de carne Sí Y benefician al lema Claro Ahora Dentro de esos sublemas ¿Cuál es el lema ganador? Ajá Porque tengamos presente Que existen los sublemas justamente para dirimir ¿No? Muy bien Y el sublema que él gana Es el que más votos obtiene Hagamos de cuenta La blanda 10 dentro de 55% Sí, sí, sí El matambre sacó 15% Sí Y bueno Ahí tiene Entre los dos Tiene 25% Bueno El Pensémonos en otro corte Y la costilla sacaron el 30% Ahí está Sí Entonces la costilla Gana la elección Y se acumulan los votos De sus otros compañeros Porque los sublemas Son compañeros Dentro de un proyecto político Claro Se encolumnan dentro de una misma Dentro de un mismo proyecto Entonces el corte Costilla Es el que ganó Porque ganó la interna Y es el que acumula también Los votos de sus otros compañeros Debería decir De la blanda Y del matambre En este caso Lo mismo hubiera sucedido Si hubiera ganado plantas Con otras especies De plantas Seguramente Bueno Se súper entiende ¿No? O sea Todos comparten un proyecto En particular Y se dividen en sublemas Que todos Bueno Se cuentan todos los votos De tal lema Que es el lema ganador Y después El de los sublemas Que tenga más votos Es el ganador ¿Está bien? ¿Es así? Exactamente Exactamente Es así Porque no perdamos Viste que además De elegir Las elecciones generales También se dirimen Las internas Claro Todo en un único Acto electoral La diferencia Es que antes Las internas Íbamos a votar Un día Claro A las PASO Claro Se denoblaban Claro Exacto Sí, sí, sí Está clarísimo Iván Clarísimo Bueno ¿Y qué consejos Le darías a la gente Al votante? Porque yo creo Me parece O tengo la sensación De que hay mucha gente Que tiene ganas De participar De las elecciones De alguna u otra manera Aquellos vecinos Que tienen Ansias de crecimiento De su barrio Qué sé yo Y estoy hablando De todo San Luis No, no solo De la ciudad Sino del interior Provincial Un consejo Sí, notoriamente La ley Va a traer Aparejado Que se amplíe Y se flexibilice Los mecanismos De representatividad Es decir Todo aquel Que tenga Voluntad política Para presentarse Como candidato Dentro de un proyecto Político Lo va a poder hacer Porque la ley De lemas Y es justamente eso Otrogar muchísima Mayor representatividad A todo aquel Que tenga Su política De ser elegido No sucedía No sucedía con las PAS Las PAS En poner un piso Proscriptivo Y muchos partidos Digámoslo De haber De módicos Por hombrero No llegaban A las elecciones Generales Ahora Con ley de lemas Aquella persona Que tenga Quietud política Que conforme Un espacio político Y que cumple Con los requisitos Normativos Determinados De ley Va a poder Candidatearse Y ir a A la elección General Bien Entonces Eso está buenísimo Porque trae Más representatividad Y va a conllevar También que veis Más gente vota Muy bien Que no estaba sucediendo Entonces ahora Hay mucha más gente vota Van a ver más candidatos Y se van a debatir Más ideas Claro Te hago una consulta Son proyectos Los sublemas ¿Está bien? ¿Pueden tener Sub Sublemas? No La ley Es sublema Nada más Pero eso Dentro de los sublemas Van a tener Distintas candidaturas A distintos cargos ¿No? Muy bien Como conforme Un especialista Pero A ver Es bastante similar A como se viene votando En las generales Nada más que Va a haber Por ejemplo Volviendo al ejemplo Que teníamos Tres boletas Para un lema Claro Que van a ser Sus sublemas Y van a ser Las boletas Muy similares Que van a ser Las internas De antes Claro Nada más Todo en uno Listo Así de simple Todo en uno Totalmente Bueno Y sobre la aplicación Va a ser para toda la provincia Algunos municipios Pueden adherirse o no Es obligación Nosotros en el proyecto Tenemos La ley Digamos la ley En la ley Prevemos que El sistema electoral De lema Se aplica Para elecciones De gobernador Vicegobernador Diputados provinciales Senadores provinciales E intendentes comisionados Está bien Los intendentes comisionados Son aquellos que no cuentan Con consejos deliberados Claro La ley de lema Les aplica de manera directa Ahora Aquellos Municipios Que tienen consejos deliberados Están En sus facultades En sus competencias Adherir o no Al sistema electoral de lema Muy bien Es un debate Que se dará en el seno De los consejos De cada lugar Ah, perfecto Exacto Bueno, la verdad que Clarísimo, Iván Gracias, Iván Bueno, muchísimas gracias Por favor Muchísimas gracias a vos Por tu tiempo Por explicarnos Así de simple Con tanta claridad Esto que está relacionado A la ley de lema Así que bueno Muy pronto Iremos todos los puntanos A votar Y será una sola vez Porque la verdad Que es agotador Tener que ir tantas veces Planificar la jornada El gasto grande Que ocasiona Para la provincia Y bueno Y todo esto se reduce Se reduce En un solo día En una sola jornada Y ya estamos Sí, sí Totalmente Es una idea nuestra Que De esta gestión Del gobernador Administrar Los tiempos Y los recursos De la manera Más eficiente posible Como siempre Lo ha hecho él Claro, claro Bueno, Iván Muchísimas gracias Te estaremos molestando Seguramente En alguna otra oportunidad Pero El agradecimiento infinito En esta jornada Abrazo Abrazo Que anden muy bien Chau, chau Chau, hasta luego Ahí está Charlábamos con Iván Calí Iván Calí Velasco Director de Asesoría Letrada 24 Horas de Información 24 Horas de Información Sentite actualizado Con la noticia